...de botas, no quiero vestir Una folga de boquilado, cabello alisado y ojos cobrados El polido que llorando las palmas, fiosas, palón, marihuanos O hasta el costumbo, ahorita, piste arrojadito a su pavaro lavado ¡El abeja! ...de botas, fiosas, palón, marihuana, 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 marihuana ...de botas, fiosas, palón, marihuana, 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 marihuana Música Música Y ya me voy, ya me despido, ya tomar igual, ya no sé lo que hago Música